Yo en el poco tiempo que he estado aquí en este país, he visto tanta necesidad, tanta necesidad en la caña. Gente que anda con bastón, gente ciega, gente que no puede caminar bien. Y mi corazón se conmueve por ellos. Porque yo me hago la pregunta, si Jesús estuviera aquí. Déjame darle para atrás a la cinta. Si tú supieras, si vieras un ciego y que el Espíritu de Dios dentro de ti te da la capacidad de sanar a esa persona. Que la gloria sea Dios. Tú sabes 100% que se va a sanar. Y tú le pasas por el lado a esa persona y continúas. ¿Qué tragedia le hemos dejado al mundo? Sabiendo que nosotros tenemos la respuesta. Que si nosotros tomáramos, me gusta lo que el pastor Michael le estaba diciendo. Que si nosotros de verdad creéramos lo que dice la Biblia. Lo que Jesús dice. Si tú supieras que no puedes fallar. ¿Qué harías diferente? ¿A qué punto impactaría tu evangelio? O sea, ya no se trata de un ministerio. Ya no se trata de que yo soy un ungido especial. Todo el mundo ha sido llamado. Cuando Jesús dice. Ve a las aldeas. Sala a los enfermos. Resucita a los muertos. Y dile que el reino de Dios ha llegado. Y nosotros ahora vemos esas palabras y decimos no. Pero eso fue para ese tiempo con Jesús. Y Jesús mismo dice. La gente se levanta de los muertos. Y los ojos son abiertos. No porque uno dijo la palabra correcta. Ellos se sanan porque Cristo resucitó de los muertos. Ese mismo poder. Es increíble que ese mismo poder. El Espíritu Santo. Que resucitó a Jesús. Dentro de los muertos. Él quiere. Vivir dentro de nosotros. Es una cosa que a mí no me cabe. Porque yo miro a mi vida. Miro al mundo. Miro el desastre que hemos hecho con este lugar. No me refiero a Cuba. Estoy hablando del mundo en general. Por lo que Dios diseñó. Que nos creó a nosotros en su imagen. En el mundo. Algo vale. El valor ya no tiene. Es por lo que alguien está dispuesto a pagar. Por ejemplo. Alguien viene y nos trae un carro aquí. Y dice. Este carro. Vale 15 mil CUC. Uno dice. Uno puede pagar ese dinero por ese carro. Porque va a producir. Y vale ese dinero. Ahora si en el mundo. Algo tiene valor. Porque alguien está dispuesto a pagar eso. Yo me pregunto. ¿Cuánto vale usted? Si el cielo se fue a la banca rota por comprarlo. Que cuando Dios nos mira. Él dice. Vale la pena. La sangre de mi hijo. Cada persona que tú ves. Nos sentimos a veces privilegiados de estar en la iglesia. De estar como entre familia. Nos apoyamos. Nosotros conocimos a un muchacho que nos trajo un taxista. Muchachos viven en esta ciudad. Nadie nunca le había compartido el evangelio. Él tenía hambre y sed. Quería saber de qué se trata. Le dijimos a la hora de recogernos aquí. Él dijo. ¿Puedo llegar un poco más temprano? Él veía la diferencia en cómo nos movíamos. Esto no se trata de un club social. De que aquí nos reunamos. Porque aquí viven todos mis amiguitos. Y salimos a comer. Y nos compartimos la casa uno de otros. Esto se trata. De que la gente. No entiende su identidad. De que tiene un padre celestial. Que quiere tener una relación con sus hijos. Mucha gente piensa muy poco del evangelio. Y cree que Jesús simplemente vino a morir por pecados. Es verdad que la sangre de Cristo borra y limpia pecados. Pero Jesús no vino por pecados. Él vino por nosotros. Pecados simplemente estaban entre el medio. Él vino a restaurar lo que se había perdido. Y si yo reconozco entonces. Que yo soy hijo de Dios. Que yo fui creado en su imagen. Que esto es lo que Él dice de mí. No que yo me lo imaginé y lo estoy pensando. Él dice esto de mí. Y Él dice. Yo quiero que mi Espíritu Santo viva en ti. Mi Padre te quiere regalar las llaves del reino. Él te las quiere dar. Es simplemente asunto de nosotros decir. Lo recibo. No hay nada que yo haya hecho en mi propia fuerza para merecer este evangelio. Él lo hizo todo por mí. Gente piensa que ellos vinieron al evangelio. El Espíritu Santo la estaba creyendo el tiempo entero. Nosotros lo que hemos sido llamados es a regar semilla. Uno piensa que tiene que sacar una confesión de fe a la gente. Que tiene que ir a mi iglesia. Que tiene que ser mi discípulo. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo es un caballero y un varón grande que sabe cómo cuidarse del mismo. Y sabe lo que está haciendo en la vida de cada persona. Yo simplemente he sido llamado a regar semilla. Que la gente cuando se topa conmigo no se enfrentaron con marco. Ellos sintieron que el reino de Dios le llegó y que Cristo le ha alcanzado. ¿Te imaginas si cada persona en este lugar llevara su vida diaria de tal forma que era Señor? ¿Cómo puedo alcanzar a esta gente? Cosa importante para acordarse. Usted no fue creado para sí mismo. Tú fuiste creado para Dios. Toda cosa que hacemos en esta vida que es para mí, para mí, para mí. Juntando para mí y los míos. Olvídese de sí mismo. Usted fue creado para Dios y para otros. Y cuando usted empieza a vivir ahora de una forma, a querer Mateo 5, 6 y 7. Si alguien ha escuchado a mi papá, Rafael Gutiérrez, hablar, suena como un disco rayado en Mateo 5, 6 y 7. Porque es como se parece a un discípulo del reino. ¿A qué se parecen las características de una persona que vive en ese modo 100%? Que tú haces para el otro lo que tú quisieras que te arriesga a ti. Pero a ti no te importa lo que haces por ti. Porque tú no guardas mejor. Tú no te enojas con tu hermano. Si te piden que vayas una vida, vas dos. Todas estas cosas que uno lee en el cerfón del monte, dice, no, estos son ideales muy altos. Jesús dice, así se parecen mis discípulos. Así es. Esto no es algo inadquirible. Esto es como se ve la gente para que el mundo diga, ¿qué hay de diferencia? ¿Por qué son tan diferentes? Hay alguien que me llama y no eres tú, es Cristo en ti. Amén, así es. Y si cada uno empieza a vivir de una forma, reflexionando en Jesús, siempre Jesús. No tienes que esperar que Jesús vuelva para que la gente sea sana. Usted llega, ora por los sanos y los enfermos para que sean sanos. Y si tú dices, no, porque yo hoy he orado y la gente no sea sana. No se trata de tu oración. Jesús te dice, ora por los enfermos. Y si toma mil personas para colaborar, tú no ves ni una persona sana. Tú sigues orando en fe, creciendo eso dentro de ti, de una forma que nadie te puede detener. Y el reino de Dios ha llegado. Pongas a pensar, si alguien es una fe, ateo, no cree en Dios o está trabado en otra religión. Y tiene una necesidad física. Porque mientras la gente tiene necesidad física, si sea hambre, necesidad, enfermedad. De verdad, les es difícil escuchar lo que estás diciendo porque su estómago le está sonando muy fuerte y que no te puede prestar atención. Pero si tú le llegas y le ministras una necesidad física. Imagínate lo que eso hace. Las puertas que abre para tú ahora a hablarles del reino de Dios. Que ya no es teoría, ya no es un debate, ya no es ping-pong espiritual. Que tú me tiras un versículo y yo te tiro otro, un concepto y otro. Nadie puede combatir cuando el amor de Dios viene, inunda un lugar. Cuando el Espíritu Santo viene y ministra y cae sobre la gente. Es una cosa tremenda. Les quiero preguntar, si usted agarra a una naranja y lo exprime, ¿qué saca? Jugo de naranja. Si tú agarra y exprime una manzana, ¿qué sacas? Ahora yo te pregunto, si exprime a un cristiano, ¿qué debe salir? Pero muchas veces no veo eso. Vemos que sale amargura, sale temor, sale chisme, sale otra clase de cosas que no son Cristo. Y yo te pregunto, si el diablo viene y te exprime, y cada vez que él te exprime, tú lo embarras con Jesucristo. Ve a ver cuántas veces va a seguir. Es tremendo. ¡Aplausos! Si nosotros captamos lo que es nuestra identidad, mucha gente allá afuera tiene muchas fallas en su vida, porque tiene una identidad incorrecta de quién son. No saben que son huérfanos que tienen un padre que lo anda buscando. Jesús mismo nos llama padres a nosotros. Ustedes, siendo padres, saben darle cosas buenas a sus hijos. Pero luego Él dice, no le llame a ningún hombre padre. Lo que Jesús quiere hacer muy claro es que tu identidad no viene de ningún hombre físico. Él quizás tuvo algo de contribuir en lo físico, pero mucho antes de que tus padres se hayan juntado desde la fundación del mundo, ya tu Padre Celestial sabía que tú ibas a llegar. Tenía un plan y propósito. Y no importa si tu padre te renal, fue un borracho, fue un hombre que abrazó de tu mamá, etc. No importa de qué trascondo vienes. Tu identidad es con tu Padre Celestial ahora. ¡Amen! Tiene nada que ver con lo físico. Así es. Y ahora cuando te empiezas a relacionar con Él, y Él dice que es amor, que es perdón. Y la gente viene y te hace algo malo, que tú dices, no lo quiero perdonar. Ahora tiene mucho sentido cuando uno ve a Jesús en la cruz y dice, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Y uno dice, no, pero eso fue Jesús, porque Él era Dios. Y Jesús dice, sea perfecto así como yo soy perfecto. Él dice, perdona a tu hermano, ni te enojes con Él. Solamente cuando yo entiendo lo mucho que mi Padre Celestial ha hecho por mí, yo entonces entiendo lo que era hecho por otros. Y ahora cuando me hacen algo malo hacia mí, no me importa. No es que no me duele, es que no me importa. No tengo tiempo de preocuparte, porque yo entiendo que ellos no entienden. Y yo no me puedo trabar en ese proceso, porque hay un Evangelio que le tiene que llegar. Yo tengo que ser un vehículo que no tiene tiempo para adorarse de esas cosas. Por eso Jesús dice que así se parecen mis discípulos. Cuando tengan tiempo, es mucho para leer ahora, pero cuando tengan tiempo, siéntase a leer y a despedazar. Mateos 5, 6 y 7. Sin leerlo de una forma de pensar, eso es un ideal que no se pueda adquirir. Eso Jesús nos llama a que tú te parezcas así, para que el mundo sea conquistado. En los tiempos romanos, un temor real que tenían, era que los cristianos iban a conquistar el reino al imperio romano y no a tomar más. Decía, por la forma que ellos se aman y aman a la gente, no podemos competir con ese amor. Porque conquistan a todos, a quien se le acerque. ¿Ustedes se imaginan si aquí en esta ciudad, si aquí en Cuba, si en todo el mundo, antes de alguien ir a buscar un médico o algún doctor, su primer pensamiento fuera, déjame llamar a un cristiano. Eso sería otro nivel. Y es el nivel a donde deberíamos estar. Que el vecino diga, mi hijo está enfermo. No, ni llame al doctor. Fulamito, mi vecino, ese cristiano, ya que lo oye. Y eso es el evangelio que toca al mundo, que les llega, que les ministra. Si tú quieres ser, muchas veces andan buscando dones espirituales, que quieren ser profetas, que quieren obras de sanidad, sacando demonios. Pero usted vive su vida obedeciendo al rey y todo eso viene. Así es. Si tú me buscas en un lugar secreto, yo te voy a ofrecer con mi presencia en el público. Porque tú no tienes que andar buscando esos ministerios, porque es simplemente la vida laboral que fluye de un discípulo. Amén. Así es. Tú quieres ser profético 100% de la vez con la gente. Diles que Jesús los ama. Amén. Así es. Esa es una verdad que nunca cambia. Y usted se sorprendería cuántas veces la gente necesita que oírlo. Imagínese si una persona pone corazón duro, que no quiere saber de Dios, y diariamente 10 personas le llegara y le dijera con toda sinceridad, mira Jesús, te amo. Dime que esa persona no va a caer prendido el evangelio. Pero porque la gente con quien se ha enfrentado, ha sido gente que ha hablado malo de ellos, que le han tratado mal, que le han probado. Mucha gente se ha dicho ser cristiano entre esos números. Lo que tienen del evangelio es una imagen distorsionada. Yo les digo, todo el mundo quiere un rey como Jesús. Amén. Así es. Todo el mundo necesita un rey como Jesús. Necesitan ese amor. Si nosotros los representamos bien a él, querrán su cuerpo igual. Porque ahora mismo, como el mundo de la iglesia es como un club social que la masa entre él mismo. ¿Te imaginas si nosotros de verdad le creemos a Jesús y que no pensaríamos que esto es la iglesia? Yo soy la iglesia. Ustedes cada uno son la iglesia. Cambiaremos este mundo en un siglo, en un siglo, en una generación, transformaremos el mundo. Para ustedes, para ustedes pastores, los que están en un ministerio, les pregunto, si le llegaran mil personas a su iglesia mañana, ¿qué harías con tanta gente? No tienes ni el tiempo para pagar tantos juegos. Pero si tú empiezas a disipular a los que te rodean, a que ese evangelio sea una cosa tan real, que cada uno que se despega a uno de sus discípulos recibe igual. Usted, ¿verdad?, le pudiera traer diez mil, y esos diez mil estarían bajo el cuidado de otro. Es que Jesús no se equivoca cuando Él los manda a llevar el evangelio. No tuvo nada que ver con montar a un pastor enfrente y decir, amo, no hacer responsabilidad del pastor. Amo, yo te presento a mi pastor que él sí te puede hablar del evangelio. Amo, nada que ver, esto aquí, cuando nos congregamos, debe ser para alabar al Señor, para reunirnos en gozo y felicidad. Pero lo que viene siendo el trabajo real, es cuando tú y yo estamos en la calle, trabajando, enfrente con el mundo. Y que la gente vea que el evangelio es en ti, y tú predicas, y utilizas palabras si es necesario. Pero que tu estilo de vida, da por mostrar que la fragrancia tuya, del evangelio, queda regado en toda parte por donde andes. Yo solamente les quería animar con eso hoy, porque es algo que ha estado besado en mi corazón. Que Dios ha estado lidiando conmigo, en lo personal. Y quiero que le hayan sido bendecido para ustedes. Que Dios los bendiga mucho.